¿Se oye? Bueno, primero, pedir disculpas. Es la primera vez, aunque soy un gran comunicador, flores para mí, mi primera experiencia. O sea, que os pido disculpas por errores y demás. Y, bueno, mi charla publica tus vídeos en WordPress totalmente gratis, tanto públicos, bueno, como privados. Para los que no me conozcáis, por si acaso, ¿no es izquierda y derecha? ¿No? Ahora. Este tío tan feo y, además, en esta foto estoy también con gafas. Este soy yo. Tengo, como pone aquí, yo lo que tengo actualmente y lo que trabajo es un podcast y vídeo podcast que es mi marca personal, eMarketerSocial. Si buscáis en Google Tony Herrera, vais a encontrar eMarketerSocial y, si buscáis eMarketerSocial, vais a encontrarme a mí. O sea, que aquí tenéis mis datos de contactos. No he puesto correo electrónico porque, como lo sé, si queréis contactarme por correo en cualquiera de los sitios, lo tenéis. Y lo último es la URL del podcast, que son artículos en los que vais a encontrar el audio de la charla que yo mantengo con la persona, el vídeo con subtítulos y un artículo completo junto con la transcripción. Bueno, publicar vídeos gratis en Wordpress. Más de uno esto le ha pillado de sorpresa y lo he dividido en cuatro partes. Publicar el vídeo directamente en nuestra página web, en el artículo, en la página, en nuestro sitio web. Luego, publicar el vídeo desde las plataformas de terceros. La alternativa a YouTube y Vimeo, que son las dos plataformas de terceros que más utilizamos en nuestro sitio web para compartir vídeos. Y, por último, la charla va a ir sobre estos dos. Uno es un plugin y otro es un sitio de alojamiento de streaming. El plugin tiene su versión gratuita, como es lógico y normal, lo encontraréis en el repositorio, pero también tiene una versión previo. Y la parte de alojamiento se paga, una miseria, pero se paga. Pero quiero dejar bien claro que eso es lo que yo utilizo. Y que, como veis, y vais a ver, no hay ningún enlace de afiliado ni nada de nada, porque yo no me llevo absolutamente nada por lo que os voy a explicar y por lo que os voy a hablar. No solo de esto, de nada de lo que hago. Bueno, vamos a comenzar por el punto uno. Publicar el vídeo directamente en nuestro WordPress. No voy a explicar cómo se instala un plugin ni nada de esto, porque doy por entendido que es una cosa tan fácil que ya sabéis. Entonces, actualmente, WordPress, como me imagino sabréis, y si no os lo digo, funciona el editor con bloques. Bueno, pues dentro de los bloques, si le dais al más y escribís en buscar vídeo, tenéis las opciones que tenéis para publicar un vídeo directamente en el artículo que estáis publicando o en la página. En este caso, pongo el ejemplo simplemente de que escojáis vídeo. Y al escoger esta opción, pues tenéis tres opciones. Aquí se verá mejor. Tengo que ver lo que es. Subir directamente el vídeo a los medios. La otra opción es subir directamente el vídeo a WordPress, a la biblioteca de medios, o bien insertar, o sea, colocar la URL de donde está el vídeo. Ahora, bueno, la otra opción que hay, hemos hablado de esto con vídeo, o sea, eligiendo la opción de vídeo, es publicar el vídeo directamente en WordPress desde la biblioteca de medios. ¿Qué quiere decir esto? Que vosotros lo que hacéis es subir el vídeo a la biblioteca de medios del artículo o la página que estáis haciendo. Entonces, pues lo subís simplemente, pues lo subís y ya está. Es la misma opción en la parte de vídeo. Ahora lo que quiero hablaros es de esto, que es, como os he dicho, que son las dos plataformas de terceros que normalmente las más usadas, bueno, y en concreto YouTube es la número uno. Es gratuita y demás. Y luego está Vimeo, que es la que suelen utilizar todos los que se dedican a la enseñanza online, para publicar sus vídeos y ahí sueltan una pasta. Vamos a ver esto. Bueno, para publicar los vídeos con enlace de YouTube, como veis, en la misma menú de la izquierda, una vez que se pulsa sobre, está el iconito de YouTube. Simplemente pulsáis ahí y colocáis aquí lo que es la URL que os facilita, no lo de incrustar, sino tiene la opción de compartir y es un enlace. Pues colocáis ahí el enlace y ya está. Pero, cuidado, si hacéis esto en cualquiera de las funciones que escojáis, esta opción la tenéis que tener activada. No la desactivéis, porque esto lo que hace es que el vídeo se vea bien en cualquier dispositivo, ya sea en el ordenador, en móvil, que coja el formato adecuado. Si lo quitáis, en un móvil se va a ver un trocito así de vídeo. O sea, esto es lo que hace que se adapte el vídeo. Pero esto tiene una desventaja muy grande. Os voy a hablar solamente de dos, las principales, las que yo creo. Una es que si utilizáis YouTube para publicar vuestros vídeos en WordPress, si os dais cuenta, siempre está la opción de ir a YouTube. O sea, YouTube lo que quiere es sacar al visitante de vuestro sitio web y llevárselo a YouTube para que vea el vídeo allí. O sea, no, esto es malísimo. Me imagino que lo entenderéis, ¿no? Pero no solo eso, es que encima, después, si se te ocurre parar el vídeo, te pone una barra con vídeos recomendados y encima para que te vayas a ver a otro vídeo, pero a YouTube. O sea, estáis trabajando a la marca de YouTube, no vuestra marca personal con ese vídeo. Y llevo el colmo de los colmos. Que no es esto colmo, sino esto. Cuando termináis de ver el vídeo, o cuando el visitante de vuestra web termina de ver el vídeo, lo que ve es un listado que llena completo de vídeos que están publicados en YouTube para que el visitante deje vuestra web y se vaya a YouTube a ver uno de esos vídeos. Y, bueno, yo porque tengo una marca y demás, entonces, claro, aquí da la casualidad de que hay varios vídeos míos, ¿no? Pero, por casualidad, porque ha salido así, pero normalmente son todos vídeos distintos y la gran mayoría de ellos no tienen nada que ver con lo que estás tratando en vuestro artículo o en vuestra web. Ahora, veamos lo de incursar los vídeos desde Vimeo. Pues lo mismo, simplemente seleccionar la opción de Vimeo, el logotipo de vídeo, y colocar ahí la URL de compartir que os dará Vimeo. Pero esto tiene dos... Os voy a hablar simplemente... No, le he dado al revés, perdón. Uno, dos, ahora. Esto tiene también, pues, de ventajas exactamente igual que YouTube. Una de ellas, como es lo normal, que ahí está el logotipo de Vimeo para hacer clic y ir a Vimeo. Sobre todo, repito, insisto, esto es muy importante. Olvidaros de esto, porque esto predeterminado está activado. Pero si por casualidad estuviera desactivado, activarlo. Eso siempre activado. Vale. Bueno, y ahora viene lo bonito. Resulta que actualmente, distinto es cuando yo empecé, pero actualmente, efectivamente, podéis tener una cuenta gratuita en Vimeo, pero esa cuenta os va a permitir publicar solamente dos vídeos. Y en el mes, como pongo aquí, dos vídeos, y si además la cuenta gratuita en el momento que hayáis publicado 25 vídeos, adiós, muy buenas, San Paganini o se acabó. Y además, no solo se acabó, se carga la cuenta y pierdes los vídeos porque tú los tenías alojados allí. No estaban alojados en vídeo. Como no puedes seguir con la cuenta gratuita, la cuenta desaparece y pierdes los vídeos. Pero ahora vamos a lo siguiente, que es el tema de que si quieres seguir, San Paganini a pasar por taquilla. Fijaros qué tarifas. O sea, esto es alucinante. Lo mínimo, lo mínimo que vas a pagar van a ser 13 dólares al mes. Pero también esto está limitado. O sea, porque con 13 dólares al mes, la realidad es que solo vais a tener ahí publicados 60 vídeos. Vamos, que el que actualmente se dedique a la enseñanza hospedando los vídeos en Mimbeo, fijaros, 500 vídeos, 100 euros al mes. Por supuesto, esto sí se escoge anualmente baja un poco más. Pero para mí esto es un robo sin pistola. Pero en mi opinión personal, o sea, yo eso ni por asomo. Cuando yo empecé que yo tenía una cuenta de Mimbeo gratuita, podías publicar vídeos y me parece que eran hasta 5 gigabytes o cosas así. Pero es que ahora la cuenta gratuita es solamente los vídeos. Bueno, entonces, ahora vamos a lo que es la alternativa que yo utilizo, que yo os propongo para utilizar el lugar de YouTube y Mimbeo para poder publicar vuestros vídeos directamente en YouTube, perdón, en WordPress. Pero es que además que vosotros seáis los que tengáis el control de vuestros vídeos. Lo que es el reproductor de vídeo que sea el que vosotros elijáis, no el que os pone YouTube. Incluso podéis, ahora lo explicaré, podéis hacer branding con la cuenta gratu, con el plugin gratuito. Vamos a verlo. ¿Qué es Presto Player? Presto Player es un reproductor de vídeo. Ojo, es un reproductor igual que YouTube. No es que aloje vídeos, sino que te da el reproductor y tú lo puedes personalizar en forma de plugin gratuito para cualquiera que use vídeo en su sitio web, pero tiene también una versión premium. Luego, Presto Player se integra y es totalmente compatible. He puesto Gutenberg, que es el de WordPress, con WordPress, como os he dicho, con Elementor, con Builder, con Viver Builder, LearRash, Tutorial MS, bueno, y otros, porque están también, ahora me parece que también es compatible con Divi, o sea, se están adaptando a todo. Veamos entonces el plugin, yo estoy hablando ahora de la parte gratuita. En el momento que lo instaláis, vais a el plugin, ponéis en buscar Presto Player, como está en el repositorio, saldrá, lo instaláis y lo activáis. Pues se crea dentro del menú, como veis, otra opción que pone Presto Player. Aquí hay tres opciones, la del medio, nada, porque eso es Pro, ¿no? Entonces, lo primero es, os vais a Ajustes y ahí podéis poner los ajustes de vuestro reproductor. Como veis, aquí exactamente igual, hay una pestaña que esto quiere decir que si la activáis, si vosotros desinstaláis el plugin de vuestro sitio web, se borrará todo, todo, no quedará nada del plugin ahí. Si no lo hacéis, pues se quedará en memoria lo que haya en la base de datos y demás, lo típico. Por lo tanto, yo lo que os recomiendo es que lo activéis por si lo desinstaláis. A ver, ajá, vale. Y aquí viene lo que os he explicado que no os he dicho lo que era, pero aquí os lo presento. Podéis utilizar para hospedar vuestros vídeos YouTube, pero hacerlo no sé, como yo he dejado YouTube ya para el tema este, ahora no me acuerdo exactamente si es en privado o en oculto. Bueno, el caso es que podéis alojar los vídeos en YouTube y coger la URL y utilizar PrestoPlayer para el reproductor. Pero además podéis utilizarlo como branding. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, aquí esta opción del menú de ajuste, del menú general, es para que la activéis y además debajo pongáis el ID de vuestro canal de YouTube. O sea, eso en YouTube, ya me imagino que no lo sepa que lo mide porque lo explican por todos lados, todos los canales tienen un ID, no un nombre de canal, sino un ID. entonces lo que tenéis que hacer es colocar ahí el ID de vuestro canal de YouTube. Al hacer esto, pues pasará a lo que os explicaré. Bueno, luego esto también, esa opción siempre también, mantenerla activada, bueno, a menos que, bueno, que planeéis utilizar LMS y tal, tiene la parte, la otra parte hemos visto la de ajustes, dentro de ajustes había tres pestañas y tenemos la de Media Hat. ¿Qué es esto de Media Hat? Media Hat, pues te permite guardar audios y vídeos porque esto no solamente sirve para vídeo, también sirve para tener tu propio reproductor de audio, lo que os dedicáis a por ejemplo, que yo lo he descubierto hace poco, parece mentira, y entonces sirve tanto para audio como para vídeo, que luego puedes utilizar en cualquier entrada o página de tu sitio, ya sea a través del editor de bloques o del constructor mediante un shortcode, o sea, hay las dos opciones. Aquí pongo el ejemplo, o sea, se puede hacer como veis, con vídeo directamente, con YouTube y con Vimeo, pongo el ejemplo de YouTube para que veáis lo que se hace si habéis puesto el ID de vuestro canal en la, como he puesto en la diapositiva anterior. Bueno, pues aquí tenemos lo que os he comentado. He puesto YouTube, he puesto la URL de YouTube y fijaros lo que sale aquí abajo. En inglés, en la versión gratuita sale en inglés, pero sale CPT vuestro. Es decir, la persona que pulse aquí, YouTube no está por ninguna parte. Aquí no veréis nada de YouTube, absolutamente nada del branding de YouTube, ni su reproductor, ni nada. Pero es que además, si habéis dado vuestro ID del canal, debajo, esta es una de las opciones, hay más, pero debajo va a haber esto para que el que vea el vídeo vaya directamente a YouTube, a vuestro canal y se suscriba. Lógicamente, si no quiere suscribirse, desaparecerá, le da la cursecita y fuera y ve el vídeo que quiere y se acabó. Pero esto es gratis, totalmente gratis. vídeos que tenéis alojados en YouTube, de momento no está capado, pero puede ser que pase que un día YouTube diga yo esto no lo permito fuera. Pero de momento esto es gratis. Está puesto en inglés, pero es gratis. Y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre Presto Player y la versión Premium que yo es la que recomiendo si se trabaja con vídeos. Bueno, los vídeos se pueden poner privado y auto-hospedado. Eso es una gran ventaja que no se tiene en la versión gratuita no puedes hacer el vídeo privado. Hombre, salvo que tú utilices, por ejemplo, Blueyndes, Résticos, Tempronos, o sea, utilizando otra herramienta, pero no con Presto Player salvo que tengas la versión Pro. Se integra y esto es lo bueno, lo que hizo que yo utilizara esto y mandar a hacer puñetas a YouTube por una cosa muy sencilla. No sé si sabéis cómo he explicado al principio, si no, os recomiendo que lo veáis cómo son mis vídeos. A mí YouTube me ha sancionado tres veces. tres veces y ahora una cuarta me ha dado una notificación. Los he mandado a hacer puñetas. Yo siempre digo en Casa del Herrero cuchara de palo. Yo siempre les recomiendo a todo el mundo no utilicéis las redes sociales para vender. Utilizar vuestra casa, es decir, vuestro sitio web. Utilizar las redes sociales para atraer a la gente a vuestro sitio web. Y yo, sin embargo, con YouTube lo hacía el revés. Yo dependía de YouTube para que se vieran los vídeos de mi videopodcast. O sea, error, pero tremendo. Entonces, por otro lado, bueno, esto es técnico, yo no sé lo que es, pero como es una de las propiedades, me imagino que alguien lo hará, sabrá lo que es. Luego tendréis analítica de los vídeos, integración con Google de la analítica, vista previa del reproductor, pero sin sonido. Podrá irse viendo el vídeo sin escucharse, capítulos del vídeo que se irán marcando, preces, preces son los distintos players que puedes tú decir, bueno, quiero que sea de este color, que tenga esto, lo otro, lo demás allá. Integración en Amazon S3, integración con Digital Ocean Space, integración con WhatsApp y esto lo están trabajando todavía. Y, bueno, ahora viene la parte final que simplemente, repito, esto es lo que yo utilizo, no me llevo nada por hablar de ello y de hecho, ahí como veis no hay ningún enlace. ¿Qué es Bani.net? Bani.net es un CDN para alojar, pues en este caso, en vídeos y archivos de audio. Es que se me ha acabado el tiempo, voy a cortar rápido. Bueno, y aquí tenéis un ejemplo para que veáis y entendáis lo rentable que os va a resultar combinando estas dos cosas con el tema de vídeo. Porque hay otra cosa que se me ha olvidado decir. Si tenéis la versión Pro de Presto Player y Bani, cuando se acabe el vídeo o en medio del vídeo o al principio del vídeo, podéis poner un formulario de contacto o un botón para pedirle al visitante el correo electrónico y el nombre y ganar leads. Esto se puede con esto. Bueno, aquí veis el coste de Bani.net. Bani.net cuesta 0,01 dólares al mes. Dos ejemplos prácticos para que lo entendáis. Pongamos un curso de unas 4 o 5 horas de vídeos, o sea, un videocurso. Bueno, pues esto costaría, son 10 gigas, esto costaría 0,1 euros al mes. O sea, un curso de 4 o 5 horas, 10 gigabytes. Si nos vamos a 10 cursos, simple multiplicación, ¿cuánto costaría 10 cursos? Un euro al mes. Además, exacto, se paga por uso. O sea, si tú no lo usas, o sea, si tú tienes alocado, por ejemplo, pues 5 cursos y no lo usas, simplemente vas a pagar siempre un euro. Punto. O sea, no hay mensualidad fija, no hay nada de nada. Se paga por consumo a precio tirado, como veis. Bueno, y... eso es todo, amigos. Gracias.